Vamos a hablar sobre los tres elementos clave sobre los cuales pivota hoy en día el ejercicio de la dirección. El coaching es una herramienta que además hoy en día sigue siendo muy útil porque vivimos en la era de la acción y para generar esta acción previamente tenemos que elaborar una serie de preguntas estructuradas que nos van a permitir potenciar mucho más nuestro perfil directivo y el perfil de nuestro staff. Si queremos conseguir potencia en nuestro equipo de trabajo, si queremos energizar, si queremos elaborar o establecer relaciones poderosas dentro de nuestro entorno directivo, si lo que queremos es diferenciarnos de cara a nuestra organización y a nuestro desempeño diario, tenemos que apostar por el coaching como una herramienta a implantar dentro de nuestra propia persona dentro del ejercicio de las habilidades directivas.